Era medianoche y Sebastián de nuevo sintió un escalofrío al entrar en la bodega, llevaba unos cinco meses trabajando en el almacén y aún no podía superar esa sensación escalofriante en la nuca cada vez que entraba en aquel oscuro y desolado lugar, era un edificio de 10 metros por 10 y unos 4 metros de altura, estaba lleno de cosas inservibles, ahí se colocaba toda esa basura que ya no era necesaria, pero que el dueño del almacén se negaba a desechar, ahí había de todo, cajas y cajas de ropa que nunca fue vendida, sillas rotas, máquinas de escribir incompletas, partes de bicicletas, anaqueles oxidados y mesas de madera podrida, ahí había prácticamente cualquier cantidad de mercancía defectuosa, pero nada de eso era lo que le causaba temor a Sebastián, ni siquiera los cientos de ratas que deambulaban por ahí buscando alimento y de las cuales se podía escuchar sus patitas arrastrándose entre el cartón de las cajas, no era eso lo que le provocaba escalofríos ni incomodidad, tampoco el olor a humedad ni el rechinar de las vigas que se mecían con el viento de la noche, no, lo que realmente le aterraba de aquel lugar eran los maniquíes. Al fondo de todo se encontraba lo que él llamaba el cementerio de plástico, ahí se colocaban los maniquíes en desuso, algunos llevaban décadas en ese lugar, el almacén había abierto a finales de los años 40 y muchos de los maniquíes utilizados en aquellos tiempos habían terminado en el fondo de la bodega, apelados unos encima de otros y casi ninguno estaba completo, algunos aún conservaban ambos brazos, otros eran solo torsos, piernas o cabezas que formaban una gran masa de partes plásticas y que con la adecuada oscuridad bien podrían dar la ilusión de ser un solo cuerpo asquerosamente deformado, una criatura de incontables brazos, piernas y cabezas sonrientes que bien podría arrastrarlo a uno al infierno cualquiera de estas noches. Sebastián tenía una imaginación muy activa y eso es un problema, en especial si debes visitar cada noche un lugar así, probablemente alguna vez hayan escuchado de algo llamado el valle inquietante, se trata de un efecto, una sensación de rechazo que tenemos los seres humanos hacia aquello que se parece a nosotros pero que es falso, por decirlo en palabras simples es aquello que nos hace temerle a esas muñecas que parecen seguirnos con la mirada durante la noche, le tememos a la falsa apariencia humana de un objeto inhumano, pues esa misma sensación, ese rechazo, ese temor era precisamente lo que a Sebastián le aterraba de aquellos maniquíes, sentía que sus miradas se clavaban en él y esperaba el momento justo en el que alguno de ellos comenzara a moverse aunque fuera un poco o girara la cabeza tan solo unos milímetros para salir corriendo de ahí como un gato asustado, pero de entre todos esos muñecos de plástico había uno en especial que a Sebastián le parecía espeluznante y de hecho llegó a provocarle pesadillas en más de una ocasión, se trataba de un viejo maniquí que había estado en la bodega desde hacía quien sabe cuántos años, llevaba ropa anticuada, un vestido de los 70s totalmente sucio y desgarrado por las ratas y la humedad, estaba acomodado junto a un gran ventanal que daba hacia un terreno baldío lleno de árboles y hierba, era el maniquí más aterrador que había visto en su vida y de hecho era el único de todos que estaba completo y de pie, cada noche cuando Sebastián iba a dejar las bolsas de mercancía dañada, él veía esa horrible silueta a contraluz y los ojos de vidrio del maniquí eran tremendamente brillantes en la oscuridad, eran brillantes y muy realistas, aunque aún así daban la sensación de estar vacíos, su mirada se clavaba en él acechándole desde la oscuridad, aquella noche pensó en acercarse para cubrirlo con una sábana o tal vez arrastrarlo y dejarlo con los otros maniquíes para acabar de una vez por todas con aquella sensación tan horrible, pero no se atrevió a hacerlo y vaya que lo intentó, se acercó lentamente dando pequeños pasos, pero no logra acercarse a más de 5 metros antes de desistir, siempre era lo mismo, la indescriptible certeza de estar siendo observado embargaba su mente, su corazón se aceleraba al igual que su respiración y aquel tétrico maniquí siempre estaba ahí, inerte, mirándolo, Sebastián llegó a su casa bastante cansado y aún pensaba en ese maniquí mientras trataba de dormir, pensaba en cómo nunca quería darle la espalda al entrar a la bodega, pero al mismo tiempo odiaba tener que verlo de frente, siempre intentaba salir de ahí lo más rápido posible, algo así como cuando un niño debe apagar la luz de su habitación y correr hasta la seguridad de su cama a toda velocidad antes de que los monstruos lo atrapen con sus garras heladas, pero Sebastián para ese entonces ya no era un niño, era un tipo de veintitantos años, un hombre hecho y derecho que estaba consciente de lo ridículo que era sentir miedo por algo así, por un pedazo de plástico, pero no podía evitarlo, ya había pensado varias veces en renunciar a su trabajo y en buscar uno mejor, pero realmente necesitaba ese dinero y con excepción de esos tétricos viajes a la bodega, su trabajo realmente no era malo, pero aquella vez cuando finalmente logró quedarse dormido embebido en pensamientos, la peor de las pesadillas se hizo presente, él estaba trabajando en la bodega como siempre, acomodaba algunas cajas de cartón llenas de ropa cuando una rata salió de la nada, haciéndolo pegar un brinco por el susto, su reacción inmediata fue soltar la pesada caja que llevaba en las manos, la cual aplastó a la rata y ésta comenzó a retorcerse en el suelo y a chillar, pero más que un chillido, el animal soltó un desgarrador sollozo, la rata estaba gritando, pero gritaba como un ser humano, como una persona que está siendo torturada o que está atrapada en un incendio, era un grito tan penetrante que le irisó la piel y lo hizo sentir escalofríos, Sebastián estaba paralizado y no sabía qué hacer, la rata seguía retorciéndose en el suelo y gritando, cuando tuvo de nuevo la sensación de estar siendo observado, entonces fue cuando levantó la mirada lentamente y ahí estaba el maniquí, parado justo frente a él, mirándolo con esos ojos muertos, Sebastián con el más profundo horror, se dio cuenta de que la rata no era quien estaba haciendo aquel terrible sonido, esos gritos provenían del maniquí, esa cosa estaba gritando y su cara estaba deformada en una expresión de dolor intenso, Sebastián entonces se echó a correr, pero sus piernas no respondían, eran muy pesadas y no lo dejaban avanzar muy rápido, el maniquí alzó sus brazos y comenzó a perseguirle deslizándose por el suelo sin mover las piernas, era como si flotara, excepto porque se podía escuchar el sonido del plástico de sus pies rechinando contra el suelo de concreto, Sebastián siguió tratando de correr, pero no sirvió de nada, no había salida, el pasillo había llegado a su fin y el maniquí estaba a punto de atraparlo, vio de nuevo esos ojos frente a él, cuando despertó, estaba sudando y la garganta le dolía, había gritado mientras dormía y al parecer bastante fuerte, para él esa fue la gota que derramó el vaso, trabajar en aquella bodega no le estaba haciendo bien, ni física ni mentalmente, el pobre chico no quería pasar una noche más en aquella asquerosa bodega, así que ese mismo día le presentó su renuncia al jefe del almacén. Actualmente Sebastián se desempeña como técnico de mantenimiento en una fábrica de autopartes, nada que tenga que ver con maniquíes, tiene 35 años de edad y está casado, desde hace mucho tiempo Sebastián no había pensado en aquellos momentos de su vida donde un simple maniquí le había causado tanto terror, al menos hasta esta mañana mientras leía el periódico, la noticia era breve pero muy impactante, un empleado del almacén donde Sebastián trabajaba había muerto, al parecer de un infarto fulminante en la misma tétrica bodega que tanto miedo le daba, el empleado terminó desplomándose encima de la pila de partes de viejos maniquíes, en el cementerio de plástico como Sebastián le llamaba en su mente, pero esa no era realmente la noticia, la noticia era que al parecer el almacén había sido clausurado por operar con deficientes estándares de seguridad, mientras se limpiaba la bodega el equipo de limpieza había encontrado algo muy extraño, uno de los maniquíes, el que se encontraba al fondo de la bodega, el mismo que tantas pesadillas le había provocado años atrás a Sebastián, ese de los ojos muertos y la ropa desgarrada, al parecer el equipo de limpieza descubrió que ese no era realmente un maniquí, sino un cadáver embalsamado cuyo origen e identidad se desconocen por completo. Gracias. 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 Gracias.